Sonia Smith, nacida el 23 de abril de 1972 en Filadelfia, Pensilvania, es reconocida como una destacada actriz estadounidense venezolana. Con una estatura de 1,78 metros, ha dejado una huella significativa en el mundo de las telenovelas, principalmente en el ámbito hispanohablante. Su carrera artística se ha extendido por varias décadas, siendo activa desde 1984 hasta la fecha. Reside en Miami, Florida, donde ha consolidado su presencia en la industria del entretenimiento. Smith es conocida por su versatilidad y talento en la interpretación, destacándose en una amplia gama de roles en televisión. Algunos de sus proyectos más destacados incluyen su participación en populares telenovelas como Marido en Alquiler, Tierra de Reyes, Acorralada y Corazón Valiente. Estas actuaciones le han valido el reconocimiento y el cariño del público.